Tanto por parte de la familia que... del hermano y de la hermana y del joven que están acá. Y fíjese que hay algo curioso, ¿verdad? Porque me enseñó una Biblia. Una Biblia en la cual aparece mi nombre. Y yo dije... y él me enseñó y me dice, ¿se acuerda de esto? Me dice, hace cinco años que usted me regaló una Biblia. Y realmente al tiempo, ¿verdad? Me comenzó a recordarme. Y realmente, qué lindo es el Señor, ¿verdad? Al ver a mis hermanos hace cinco años. Increíble. Increíble. Pero damos la bienvenida a nuestros hermanos, a la familia, a las dos familias Hernández, ¿verdad? Y realmente es una bendición de poder tenerlos acá. Y también, pues, está otra familia acá de... son bien jóvenes, ¿no? Yo los miro jóvenes porque yo estoy llegando casi a la edad de los hermanos Ponder. Entonces, ya los estoy siguiendo a ellos, ¿verdad? Pero, bienvenidos, queridos jóvenes, hermanos. Y realmente es una bendición de que estén acá con nosotros. Amén. Y qué lindo, ¿verdad? Qué lindo es comenzar este domingo, ¿verdad? Con tres familias, con tres familias nuevas. Amén. Y bienvenido siempre. Pues, después de todo esto, pues, queremos tomar un tiempo, tal vez, después de orar por la familia, la familia Hernández. Entonces, yo sé que Lupe ha estado pasando en una odisea, ¿verdad? En una... en situaciones difíciles la familia Hernández, ¿verdad? Tanto como... tanto como su familia. Y realmente, pues, todos los que se le han acercado, pues, hemos visto el accidente que él ha tenido durante estas dos semanas, ¿verdad? Y vamos a orar por él, por la familia. Yo sé que no es fácil cuando los miembros del cuerpo, ¿verdad? Se fracturan, se quiebran. Y uno... y realmente uno no quisiera que uno sucediera esos... esos incidentes que se vuelven accidentes, ¿verdad? Pero pedimos al Señor, ¿verdad? Que lo más pronto posible Dios pueda unir esos huesos. Dios puede... Dios puede... Dios puede unir esos huesos. Dios puede... Y comenzar... y comenzar a... a trabajar... y a comenzar a realizar lo que él... lo que él le gusta hacer. Amén, amén. Sí. Ustedes saben que Lupe, ¿verdad? Pues, él es un... él sabe de todo. Así, Lupe sabe de todo, ¿verdad? Sí. Si... a cualquier proyecto que le dicen, él lo hace. Si le dicen que haga un trabajo de plomero, él es plomero, mecánico... Eh... a no sé qué más. Pero bienvenidos en esta... en este día. Familia Hernández, familia... familia... las familias de Hernández, la familia de nuestros hermanos también, bienvenidos. Y la familia Alas, familia... los que rugen en este lugar, los leones. Bienvenidos, la familia Ponderoso. Hoy me faltó mi baterillista, ¿verdad? Pues... Fue a recoger a alguien ahí en el aeropuerto de Dallas. Y ustedes saben de que ya los muchachos, pues... Se casaron, Lupe, se casó mi hijo Jonathan y... Me dejó abandonado con la... con el piano. Pero si alguien sabe usar el piano, ¿verdad? O la batería, bienvenido. Tenemos todo listo el equipo de sonido acá. A ver... ¿Qué tal si oramos? Vamos a orar al Señor. Dice la Biblia de que donde hay dos o tres cobreganos en mi nombre... ¿Qué dice? Él no está. Él está ahí. Él aquí está. Amén. Oremos. Querido Padre Celestial, te damos gracias, Dios, por esta mañana, Padre, en la cual nos... Tú eres un Dios que siempre nos sorprende, Señor, con bendiciones y tras bendiciones, Dios. Gracias, Señor, por la familia... Señor, por las tres familias, Dios, que tenemos en este día... Que con tanto, Señor, deseo, Padre, nos han visitado, Señor, o nos visitan, Señor. Permita, Padre Santo, de que ellos puedan, Señor, ser bendecidos también en este día, Jesús. Gracias, Señor, por Lupe, Señor, por Kei, la Padre, por los niños. Que hace un buen tiempo, Señor, que no los vemos, Padre. Pero gracias, Dios, porque yo sé, Señor, que Tú tienes un propósito de otra vez regresarlos acá, acá, Tyler, Señor. Tal vez, Padre Santo, hay cosas que suceden, Señor, y no está a nuestro alcance, Padre. Pero gracias, Dios eterno, porque Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, en gran manera bueno, Señor. Permita, Padre Santo, de que todos nos podemos deleitarnos, Dios. Señor, yo sé que la verdadera alabanza, Señor, sale del corazón. En la verdadera adoración, Señor, sale del corazón, Señor. Padre, gracias, Dios, por los que han de venir, por los que están viniendo, Señor. Te pedimos, Padre, de que Tu gracia, Señor, esté sobre cada uno de mis hermanos. Señor, te adoramos, Padre, y te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, Señor. Amén. Vamos a decirle al Rey. Creo que vamos a cambiar de guitarra porque la batería de esta guitarra se le fue. Mil disculpas. Hay un sapo en el medio de la guitarra. Sí. He, 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 he. He, 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 he. He, 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 he. He, he, he. Hey, hey. Amén. pero la semana pasada he escuchado un poco. Mi adoración eres tú, mi Jesús, tu único motivo para vivir, eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz, mi salvación, mi único amor, eres tu Señor y por siempre te alabaré, tú eres todo poderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú, única razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús, mi único motivo para vivir, eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz, aleluya, mi único amor, eres tu Señor y por siempre te alabaré, tú eres todo poderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú, tú eres todo poderoso, eres grande, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Aleluya Señor, gracias Dios porque tú eres bueno Señor, tu palabra dice Señor de que tú eres bueno en gran manera, bueno Señor. Aleluya 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 Señor. Un momento Te dio libertad Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Dígame Rey de gloria Cuán hermoso Eres Jesús Es tu amor Cuán glorioso Eres Jesús Es tu poder Fue a tu cruz La que me salvó Me rescató Un momento Ahí Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria Y por siempre Con una corona De espinos Te hiciste Rey Por siempre Con una corona De espinos Te hiciste Rey Por siempre Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria a ti Jesús Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria A ti Jesús, dígalo Te doy gloria, gloria, gloria Te doy gloria, gloria a ti Jesús Aleluya rey de gloria Eres rey Señor sobre todas las cosas Eres digno Señor de ser glorificado Padre Gracias Dios porque tú eres fiel Señor, tú eres santo Dios Gracias Dios Aleluya 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 Grita que es Cristo, la luz del mundo, es Jesús, Cordero de Dios, encordado en la cruz, mi salvador y rey. El gran maestro es Cristo, el buen pastor, es Jesús, el Hijo de Dios, quien gran yo soy, el agua que sacia mi ser, solo Cristo tiene, palabras de vida eterna, solo Cristo tiene, palabras de vida eterna, solo Cristo tiene, palabras de vida eterna, para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiere ser libre del pecado. Solo Cristo tiene, palabras de vida eterna, solo Cristo tiene, palabras de vida eterna, Solo Cristo tiene, palabras de vida eterna, oh si Señor, solo tu tienes palabras de vida eterna Padre. Vamos a decirle al rey de gloria, no sé que este canto lo sabemos de memoria, no está en la pantalla. Dios está aquí, Dios está aquí, tan cierto como la mañana se levanta al sol, tan cierto como el aire que respira, Dios está aquí, tan cierto como el aire que respira, 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 tan Hacerle caer al sol, tanciendo con mucha real buen encuentro y vamos a decirle nuevamente, yo sé que ustedes lo saben mejor que yo, Dios. Hacerle caer al sol, tanciendo con mucha realidad, yo sé que ustedes lo saben mejor que yo, Dios. Levanta el sol, cierto. Vamos a decirle, santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Hijo, dígalo. Corazón sabe decir, santo eres tú. Dígalo nuevamente. Santo, santo, santo. Mi corazón sabe decir, santo eres tú. Dígalo nuevamente. Santo, santo, santo. Mi corazón, mi amor. Dígalo nuevamente. Santo, santo eres tú. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Nadie como tú, bendito Dios. Grande soy. Incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Dígalo nuevamente. Dígalo nuevamente. Dígalo nuevamente. Tu fidelidad es grande. Nande como tú, bendito Dios, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto como yo le hago He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelco atrás, no vuelco atrás He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelco atrás, no vuelco atrás Las cosas viejas las he dejado Las cosas viejas las he dejado No vuelco atrás, no vuelco atrás No vuelco atrás, no vuelco atrás No vuelco atrás, no vuelco atrás No vuelvo atrás, no vuelvo 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 atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás, no vuelvo atrás ¿Por quién eres tú? Te doy la gloria ¿Por quién eres tú? Te doy mi amor 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 Gracias Cristo 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 Gracias Señor Porque somos un milagro Gracias Señor Amén 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 My wife, she speaks very well English, but if you want to pass on the class with my wife, it's very good. But if you're feeling good with your mom, okay, no problem. You stay here. It's good. Hermana Sue, I speak very well. I say that because my brothers Ponder are my teachers of English, right? So, when the day of the miércoles me jalan my ears, if I don't practice my English. So, some are very experts in this, right? But thanks to God, and, again, well, welcome to all. Mateo 5, verse 13, 16. Antes que podamos a meditar en la palabra, pues, tengo un anuncio muy importante. Gracias por la caja de lavastro que nos trajeron, ya, un bote de caja de lavastro. Y gracias, hermanos, por ya el final de este mes, ¿verdad? Pues queremos recoger nuestra ofrenda para las misiones de caja de lavastro, ¿verdad? Y bienvenida, hermana, qué buena que está con nosotras, bienvenida. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos se sienten bendecidos por las visitas? Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Seguimos orando por nuestra hermana Yesenia, toda, realmente, pues, necesitamos que ella, que su bebé esté bien, ¿verdad?, en su vientre y la salud de ella, también. Y, realmente, pues, sigamos orando por ella. Y este día sábado, pues, queremos hacer nuestro Yarsel o Garazel, ¿verdad? O, no, Yarsel sería. Tenemos un montón de cosas y queremos deshacernos de esto, ¿verdad? Para este, ya que el año se va rápidamente y no queremos tener un montón de cosas, ¿verdad? Porque se envejecen, se envejecen y no queremos tener una guarida de ratones ahí, ¿verdad? Entonces, por favor, el día sábado, este sábado, pues, así es, hermana María. Quiero pedir la ayuda de ustedes, ¿verdad?, los que, yo sé que algunos trabajan, ¿verdad? El hermano Samuel, a las tres y media de la mañana, ya está parado ahí, todavía el pastor roncando, ¿verdad? Pero, pero, pues, les agradezco, si en las mañanas es tan difícil de poder, a veces. Amén, el día jueves también, ¿verdad? El día jueves, si alguien podría ayudarnos también. Amén. Así es, el día jueves, ¿qué horas, hermana? Pues, yo vuelvo a bajar, estar como a las diez de la mañana. Ok, si alguno, ¿verdad?, tiene tiempo a las diez de la mañana o a once de la mañana, pues, bienvenida. Si alguien dice, hermano, yo quiero ir, pero no tengo raya. Bueno, ahí le podemos, el Uber puede llegar a su casa y el traer, la verdad, pero, pero, pues, ayudemos al respecto de esto y gracias a Dios que, que ya vamos para adelante, ¿verdad? Amén. Yo no sé si reconocen esta, este bote, ¿verdad? Me acuerdo de que vino una hermana morena, una, 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 una morenita, ¿verdad?, que vino a dejar un montón de cosas ahí atrás y parte de todo esto, ¿verdad? Trajo sal y la sal, nadie le hizo caso, ¿verdad? Se quedó ahí, está totalmente entero. Me imagino de que en los primeros años, ¿verdad? No, no, tal vez no en los primeros años, ¿verdad?, sino que, ah, cuando ustedes se casaron, yo no sé si la, 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 la novia, ¿verdad?, cuando usted se casó con, con la novia, la que es su esposa ahora, ¿verdad?, pues, y cuando, después del altar, después de llevarlo a su casa, en su apartamento, ¿verdad?, y la primera cocinada. Me imagino de que algunas hermanas, pues, son muy, bueno, cuando eran muy jóvenes, ¿verdad?, solteras, sus mamás las prepararon para ser buenas chefs, buenas cocineras, para que cuando el día que se casara, ¿verdad?, pues, su esposo no tuviera ese problema de tener hambre, ¿verdad?, o morirse de hambre, ¿verdad?, y hacerle la primera comida, la primer, el primer desayuno, o el primer almuerzo, o la primera cena. Algunas veces, quizás, hemos pasado tiempo, ¿verdad?, en la cual, pues, en mi caso, ¿verdad?, pues, fue algo muy especial, ¿verdad?, pues, mi esposa en ese tiempo no sabía mucho cocinar, ¿verdad?, no sabía mucho cocinar, y me acuerdo de que ella hizo, me hizo una sopa, era la primera sopa de pollo, y yo sé que para México, ¿verdad?, sopa es el arroz, ¿verdad?, el arroz aguado, pero, en otras palabras, ¿verdad?, era un caldo de pollo, ¿verdad?, hizo un caldo, ¿verdad?, pero no le echó un, ¿cómo se llama?, un ingrediente, así se dice, ¿verdad?, que era la sal, y viera de que esa comida, ¿verdad?, ese almuerzo, ¿verdad?, pues, era totalmente desabrida la comida, ¿verdad?, y yo le dije, y ella me preguntó, mi amor, ¿te gusta?, ¿te gustó la comida?, ¿te gusta?, y yo le dije, ay, por el amor, ¿verdad?, ustedes saben de que, bueno, siempre el amor debe persistir, ¿verdad?, no importa a la edad, ¿verdad?, que uno llegue a tener, ¿verdad?, por ejemplo, los hermanos Ponder, pues, ya llevan más de 52, 53 años, y aún todavía, 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 mis hermanos, son una, son una enseñanza, una lección de vida para nosotros, y se aman, ¿sí?, pero los primeros días, ¿verdad?, sabemos que, cuando nos hacen la comida, muchas veces, padece de sal, una comida desabrida, ¿verdad?, no dan ganas de comer, ahora, especialmente, ¿verdad?, pues, los recién casados, dicen, sí, mi amor, qué rico estaba, ¿verdad?, pero quizás, pues, el novio, ¿verdad?, o el esposo nuevo, ¿verdad?, buscando la sal por todas partes, y al fin, le dio sabor. ¿Importante la sal?, ¿verdad?, la sal. Yo creo que la sal es un condimento, mis queridos hermanos, que no debe faltar en la mesa de cada casa. La sal es una sustancia, en la cual da sabor a cualquier alimento, que uno quiera hacer. Yo no sé cuántos hombres, bueno, habemos muchos hombres acá, ¿cuántos de los hombres, verdad?, saben cocinar? Ya, levanten la mano, ¿cuántos hombres saben cocinar?, ah, tú sabes cocinar, ¿verdad?, ya somos tres entonces. Amén, ya, amén, amén, ¿alguien más sabe cocinar?, amén, sí. Yo puedo ir a McDonald's. El hermano Bill dice, yo sé, dice, pero, pero voy a McDonald's, dice, ¿verdad?, ok. Yo hago algunas veces mis inventos, ¿verdad?, mis inventos, sí, en la cocina. No soy un buen chef, ¿verdad?, pero, lo único que sé cocinar, ¿verdad?, es huevo duro. Hasta se me quema el agua, ¿verdad?, pero sí, Lupe un día, ¿verdad?, cuando era, cuando era soltero, ¿se acuerda de eso, Lupe, verdad?, cuando era soltero, no me acuerdo con quién fuimos, ¿verdad?, pero lo fuimos a visitar, no sé, creo, que con el hermano Miguel o, no me acuerdo, ¿verdad?, y nos hizo unas enchiladas, ¿verdad?, ¿se acuerdan de eso?, unas enchiladas. Y yo dije, ¿y dónde lo fue a comprarlo, verdad?, pero tan delicioso, le echó aguacate, ¿verdad?, había un sazón de sal, ¿verdad?, pero riquísimo. Y yo dije, y yo dije, entre mí, ¿verdad?, que habrá alguien que le cocina a Lupe, ¿verdad?, y cuando me di cuenta, era que él agarraba las tortillas, ¿verdad?, y comenzó a hacerlo, ¿verdad?, y yo dije, no, Lupe es un buen cocinero. La sal. La Biblia nos habla sobre un versículo, ¿verdad?, en el cual lo podemos ver en Mateo, capítulo 5, verso 13 al 16. Este es un principio en el cual nosotros, los cristianos, debemos siempre guardarlo en nuestros corazones. Pero así como lo guardamos también, debemos ponerlo en práctica, porque la palabra de Dios es práctica, es una praxis, ¿verdad?, que lo llevamos al mundo, ¿verdad?, para que el mundo conozca quiénes somos. Por eso decimos, ¿verdad?, en el cristiano, la sustancia del mundo. La Biblia dice, verso 13 al 16, nos dice, Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será asalada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hoyada por los hombres. El verso 14, no habla de sal, pero habla de otra sustancia, en la cual que dice, Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder, ni se enciende una luz, y se pone debajo de una almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre, que está en los cielos. Dios te damos gracias Padre, por tu palabra Señor, que meditaremos, principios Dios, que debemos Padre, ponerla en práctica en nuestra vida. Señor, abre nuestros oídos, nuestro corazón Padre, para poder entender tu palabra, y ponerla en práctica, en este mundo Señor, en el cual vivimos, tan traicioneros Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo, habla Señor, y calla mi boca, si no viene de ti Jesús. Ah, Silvita, El cristiano, la sustancia del mundo. Ustedes saben de que, parte, de nuestros principios, verdad, de la palabra de Dios, fue escrito en arameo, en hebreo, y al griego. En esos tiempos de Palestina, en el tiempo de Jesús, los que gobernaban, en esa área, verdad, eran los romanos. Pero había, una población, grande, de griegos, por esa razón, había maestros, por todas partes, enseñando sus, filosofías, para enseñarle a la gente, cosas que quizás, no lo habían escuchado, todavía estamos, reparando nuestra, nuestro powerpoint, de ahí atrás. pero hay algo, en la cual, resalta, de que los griegos, decían, de lo que era la sal, ellos lo llamaban, con una palabra, que se llama, teón, teón, que significa, divina, ¿por qué divina? Vamos a ver, mi hijita, si esto resulta ahora, o quizás, verdad, usted me puede manejarlo, allá atrás, mi hija, usted me sigue, los griegos, llamaron la sal, teón, que significa, divina, ¿por qué divina? Porque en esos tiempos, verdad, la sal, tenía, un precio, que no toda la gente, tenía la capacidad, de comprar, era algo, en la cual, sólo podía, los ricos, obtenerla, y los pobres, tenían que buscar, cómo poder, sazonar, su propia comida, los romanos decían, fíjese que, en esos tiempos, verdad, los romanos decían, a esta sustancia, ni utilitos, sales, y eso significa, no hay, nada, más, útil, que el sal, o perdón, no hay, nada, más, útil, que el sol, y la sal, eran dos cosas, muy importantes, el sol, y la sal, que, que hace uno, sin sol, será, que podemos vivir nosotros, sin sol, que sería, este mundo, verdad, sin la luz solar, viviríamos, en una oscuridad, tremenda, que pasaría, si, no habría sal, en nuestros hogares, ni en los supermercados, ni en una parte, verdad, que haríamos, sin la sal, hermanos, se terminaría, el buen sabor, de la comida, un buen mole, que es lo que lleva, aunque tuviera, todos los ingredientes, el buen mole, no agarra sabor, sin la sal, hacer una buena pupusa, se requiere, una buena sal, para hacer un buen tamal, que se requiere, una buena sal, no hay, nada, más útil, que el sol, y la sal, verso 13, lo que dice, Mateo, vosotros, sois la sal, de la tierra, que color, tiene la sal, blanca, blanca, la sal, es blanca, es increíble, usted no puede, yo no sé, si, ustedes han visto, alguna sal negra, a mí, alguna sal negra, una sal, una sal rosada, hay rosada, pero eso, lo colorizan, lo colorizan, la sal es blanca, la sal, su color, fíjese, que algo interesante, la sal, su color, representa, la pureza, la sal, es blanca, y si, y representa, la pureza, la pureza, sabio, es nuestro buen Dios, verdad, porque, cuando, él, nos hace, la comparación, con la sal, cuando dice, ustedes, soy la sal, vosotros, dice, todos nosotros, somos la sal, somos la sal, pongamos un poquito, fíjese, pensamiento en esto, verdad, y, y miremos alrededor, miremosnos alrededor, yo sé que algunos nos conocemos, otros no nos conocemos, verdad, mucho, verdad, media rara, verdad, entre nosotros, habrá alguna sal, media negra, o medio negro, o medio negro, fíjese que, este es algo de, este es algo de pensar, verdad, porque uno dice, yo soy la sal, pero de repente, a los, diez segundos, dice, ay, no me siento como la sal, verdad, porque la Biblia dice, si la sal es blanca, entonces, yo no soy blanco, verdad, porque Dios nos llama, porque Dios siempre insiste, de que nosotros, de que nosotros, debemos, ser, ser blancos, delante de su presencia, bueno, no blanco de color, verdad, yo soy, siempre me dice, verdad, ay hermano, dice usted, bien morenito, dice, que paso con usted, me dice, verdad, y todas las personas, que me, que los hermanos de Dallas, verdad, me dice, hermano, que negrito está usted, me dice, si, le digo yo, gracias a Dios, que ya el sol, ya, ya vamos a entrar a otoño, le digo yo, y ya diciembre, me voy a poner como americano, blanco, white, y mis ojos, se van a cambiar, como el camaleón, decía yo, pero Dios, nos llama, a tener una vida, llena de plenitud, del Espíritu Santo, y mostrarnos, ante su presencia, como la sal, de esta, como la sal, verdad, vosotros, soy la sal, de la tierra, si nosotros, somos la sal, de la tierra, verdad, que debemos hacer, que debemos hacer, que debemos hacer, un reto, un desafío, para el mundo, de hoy, actual, debemos, debemos, presentarnos, santos, y agradables, delante, de Dios, saben, porque, porque, el mundo, el mundo en si, tal vez, no es contradecir a nadie, verdad, el mundo, verdad, siempre, da sabor, siempre, da sabor, si, cualquier, donde quiera que vaya, verdad, me acuerdo, que un testimonio, del hermano Samuel, dice el hermano Samuel, verdad, que era, hermano Samuel, verdad, usted era, el que alegraba, la fiesta, antes, verdad, en el mundo, verdad, le daba sabor, a la fiesta, le daba sabor, a la fiesta, si, si, el hermano, dice, hermano, que aburridón, es aquí hermano, y que tal, si ponemos, verdad, la música, esa verdad, y comienza el hermano, verdad, a sonarse los chancletas, los chancletas, ahí, verdad, y él es que estaba dándole sabor, al ambiente, verdad, interesante, ahora, pero en el contrario, verdad, cuando nosotros tenemos, una vida, una relación, una comunión, íntima, con Dios, verdad, le damos sabor al mundo, ¿en qué sentido? ¿en qué sentido? de que la gente, vea en nosotros, de que, hay algo que, que la otra persona, no tiene, su relación, personal, con Dios, su relación, personal, con Dios, yo no sé, cuánto de ustedes, han escuchado, verdad, de que, muchas, algunas personas, dicen, wow, dice, con esta persona, si yo me acerco, dice, porque es una buena sombra, dice, que me acobija, y que me alienta, que me da ánimo, que me da fuerza, que me da, que me desafía en mi vida, dice, y esa persona, porque tiene a Cristo en su corazón, él la sabe, que le está dando sabor, al que está, alrededor de la persona, o al que está cerca de la persona, yo no sé, si alguna vez, ustedes, han escuchado, verdad, de, cuando alguien despide, o cuando alguien se despide, de su trabajo, verdad, y le dice, ay, que lástima, porque se fue el hermano, José León, dice, verdad, el hermano, José León, era un santo, el hombre, dice, ese, ese si no, no critica, no murmura, no hace esto, no hace el otro, no roba, no miente, no saca ventajos, ese si es puntual, es un trabajo, es derecho, necesitamos más, como José León, más, y quizás alguien dijo, es porque él es cristiano, él va a una iglesia, él ama a Dios, vosotros suele hacerlo, usted da sabor, yo doy sabor, pero que triste verdad, dirían algunos, verdad, y quizás, verdad, que bueno, que se fue, ya no lo aguantaba, ya no lo aguantaba, apesta, no, no, así dicen la gente, verdad, del mundo, verdad, llega esa persona, dice, la sal, significa, representa, pureza, la sal, es indispensable, es necesario, para dar, sabor, la Biblia, Jesús, dijo, vosotros, sois, la sal, el cristiano, como hijo de Dios, siempre debemos caminar, siempre en su santidad, en santidad, es posible caminar en santidad, en medio de este tiempo, verdad, tan peligroso hermanos, es, ustedes creen, ustedes creen, de que es, de que es bueno, o que es necesario, vivir en santidad, casi no escucho nada, no escucho nada, claro que sí, hermano, claro que sí, no es por mi propia fuerza, no es por mi propia fuerza, miren hermanos, hoy en día, es tan fácil, hacer cosas, que va en contra, de la palabra de Dios, es tan fácil, es tan fácil, hermanos, es tan fácil caer, en una situación, que no es correcta, que es pecado, delante de Dios, sí, el mentir, es fácil mentir, verdad, es que me hice, yo dije una mentirita, dice, piadosa, dice la gente, una mentirita, piadosa, uno de los problemas, más grandes hoy en día, hermanos amados, aquí en los Estados Unidos, fuera de los Estados Unidos, es sacar ventajas, de los otros, verdad, sacar ventajas, sí, voy, perdón, que voy a ponerlo de ejemplo, hermanos amados, hermanos amados, hermanos amados, él es mi cuatazo, mi hermano, el señor, pero soy chalán de él, y el chalán, hace un montón de cosas, verdad, ustedes saben que llega un momento, tanto calor, hermanos amados, y le digo, hermanos amados, estoy trabajando en eso, pero estoy en la sombra, verdad, y, y, él no se da cuenta, verdad, que es lo que estoy haciendo, verdad, estoy tomando ventaja, porque no me lo está, no me está bien, ¿es pecado eso? ¿es pecado hacer cosas incorrectas? voy a un supermercado, y de repente pago con 10 dólares, verdad, y la persona que me cobra, me da un vuelto, verdad, de 90 dólares, y uno dice, qué bendición, verdad, me di 10 dólares, y ella me regresó, 90 dólares, qué bendición, esto es bendición, gloria a Dios, qué bueno ser parte de la iglesia, en Nazareno dice, porque Dios me bendice, ¿qué es lo que hace el azar? Preserva, para que nosotros no caigamos, en esos delitos de pecados, y que un día Dios nos va a pedir cuentas, de las cosas incorrectas, que podemos hacer, la sal, preserva, la sal, da sabor, primero de Corintios, capítulo 1, 2, alguien si me lo puede, buscarlo ahí por favor, y otro, y otra en Corintios, capítulo 6, verso 11, y la tercera es, segunda de Corintios, 7, 1, la primera es, primera de Corintios, 1, 2, la segunda, primera de Corintios, 6, 11, y la tercera, segunda de Corintios, 7, 1, ¿qué dice? Primera de Corintios, 1, 2, 1, 2, 2, a la iglesia de Dios, que está en, en Corinto, a los santificados, en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos, los que, en cualquier lugar, invocan el nombre, de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos, y nuestro, tremendo, ¿verdad? Tremendo, ¿otra vez? Repetimos, 1, 2, 1, 2, a la iglesia de Dios, que está, en Corinto, a los santificados, en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que, en cualquier lugar, invocan el nombre, de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos, y nuestro. Amén. ¿A quién le fue escrito, esta carta? ¿A quién? A los de Corintios. A los de Corintios. ¿Qué estaba pasando, en ese tiempo, en Corintios? Fíjense que interesante, ¿verdad? Porque, Corintios, era una iglesia, pero al mismo tiempo, había sido, influenciado, por el sistema, del mundo. Corintio, era un puerto, donde, checaban, cantidades, de extranjeros, había, tantos, mercaderes, y cosas, verdad, extrañas, había, entrado, en la iglesia, es igual, como hoy en día. Pablo, con el amor, de Cristo, le dice, lo que el hermano, verdad, leyó, a la iglesia, de Dios, que está en Corinto, dice, a los santificados, en Cristo, en otras palabras, nos dice, a los hermanos, o a la iglesia, de Dios, que está, en Tyler, Texas, vida, a las naciones, a los santificados, de Cristo, ¿quiénes son los santificados? ¿Quiénes son los santificados? Nosotros, ¿saben por qué? Porque la sangre de Cristo, nos lavó, nos limpió, por esa razón, somos limpios, eres limpio, ¿qué dice el himno? La hermana María, la especialista en los himnos, ¿verdad? en la sangre, en la sangre, en la sangre, de Cristo, Jesús, eres limpio, Cristo, nos santificó, a través, de su sangre, hermanos, a veces, hermanos, fíjese que, que tremendo eso, porque, mucho, la iglesia, fíjese que la iglesia, hoy en día, la iglesia de Cristo, no la iglesia de acá, la iglesia de Cristo, está abusando, o estamos abusando, de la gracia de Dios, si, estamos abusando, de la gracia de Dios, cada día, estamos abusando, de la gracia de Dios, a veces, yo he escuchado, a gente que dice, ay hermano, ay hermano, usted es tan cuadrado, le dicen a uno, ¿verdad? Usted tiene una mente, usted tiene una mente cerrada, le dicen a uno, ¿verdad? Usted, hay que ser open mind, dice la gente, hay que ser open mind, open mind, una mente abierta, si, eso no está mal, pero la Biblia dice, que está mal, somos santificados, a los santificados, en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con los que en cualquier lugar, invocan el nombre, de nuestro Señor, Jesucristo, en cualquier lugar, ¿dónde fue dicho esa palabra? ¿qué distancia hay? de aquí, de los Estados Unidos, de Norteamérica, hasta, donde estuvo, donde anduvo Jesús, ¿cuántos miles de millas hay? en todo lugar, en todo lugar, significa hermanos amados, en cualquier parte, de este mundo terráqueo, ¿verdad? donde podamos vivir, eso es el llamado de Dios, hacia nosotros, hoy en día, llamados a ser santos, con los que en cualquier lugar, invoquen el nombre, de nuestro Señor, Jesucristo, Señor de ellos, y nuestro, dice, Primera de Corintios 6, 11, Primera de Corintios 6, 11, ¿qué dice la Biblia? Y esto dice, erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados, en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu, de nuestro Dios, lo que dice Pablo, y esto, erais algunos, cuando dice, erais algunos, estaba hablando, de nuestro tiempo pasado, ¿cómo éramos en el tiempo pasado nosotros? Yo era un sinvergüenza, hermanos amados, era un sinvergüenza, que no tenía vergüenza, mentiroso el ingrato, un abusador, para no decir abusivo, maldiciente, malcrear, vergüenza de mi padre, de mi madre, era, era antes, era antes, murmuraba, murmuraba, pecador, si Cristo no, mire hermanos amados, si me hubieran muerto, mis pecados y delitos, hermanos, ¿dónde estaría hoy? ay hermanos, no tendría esperanza, hermanos, aunque me hicieran, noven, el noven, ¿cómo, cómo le dicen? el novenario, ¿verdad? no, no, nadie me podría sacar del purgatorio, como dijo aquel, del purgatorio, dijo, ¿verdad? ni tampoco, ¿cómo se llama el otro? ¿dónde dice la iglesia católica? sí, purgatorio, bueno, ahí lo dejamos, no había esperanza, porque el que muere una vez, dice la Biblia, muere solamente una vez, ay hermano, por eso me alegré tanto, yo no sé si ustedes escucharon, ¿verdad? de una noticia que salió en México, ¿verdad? que la gente se pusieron bravos, hermanos, bravos se pusieron, porque le echaban la culpa al pobre sacerdote, ¿verdad? dijo, es que yo no sé por qué este sacerdote, nosotros lo hacemos por costumbre, y yo no sé por qué no bendijo el cuerpo, de tal fulano, no lo bendijo, porque iba en contra de la Biblia, ¿para qué va a bendecir a un difunto? ya no hay esperanza, el que muere una vez, muere, hermanos, sí, pero si queremos bendecir a alguien, bendigámoslo en vivo, ¿verdad? ¿verdad? por esa razón la Biblia dice, la palabra del Señor, ¿verdad? de que, de que el, el, el verso 11 dice, ¿verdad? en 1 Corintios 6, 11, y esto era algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados, en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu, de nuestro Dios, ¡guau! el Espíritu, alguien, es capaz, para Dios, no hay nada imposible, un pecador que se arrepiente, hermanos, ¿será que es posible, que ese pecador sea santo? sí, aunque haya matado, aunque haya hecho, cosas terribles, el Espíritu Santo, tiene poder, de santificar, y de santificarnos, el problema, hoy en día, ¿verdad? es que, es que la iglesia, de Cristo, ¿verdad? la iglesia de Cristo, queremos vivir, en un evangelio, en un cristianismo light, sí, en un cristianismo light, ¿qué es un cristianismo light? que no nos haga daño, sí, que no nos haga comprometernos, el dulciamiento de oído, el dulciamiento de oído, ¿verdad? sí, que nos diga las cosas que nos gustan, y no la verdad, y no la verdad, por esa razón, el evangelio, hoy en día, ya no da sabor, hermanos, ya no da sabor, porque se desvanece, su sabor, la sal, es, pisoteado, por el hombre, cuando pierde su sabor, y la palabra de Dios, es pisoteada también, por eso, que ya no damos sabor, ya no damos sabor, palabra de Dios, esta es palabra de Dios, te alabamos Señor, dicen los, los de la iglesia tradicional, ¿verdad? Segunda de Corintios 7.1, ¿qué dice? Primera de Corintios 7.1, o Segunda de Corintios 7.1, Segunda de Corintios 7.1, ¿estamos aquí? ¿Qué dice? Así que, amados, pues, ¿qué tenemos, padres, promesas? Limpiémonos de toda contaminación de carne, y de espíritu, perfeccionando la santidad, en el temor de Dios. Tremenda palabra de Dios. Así que, amados, puesto que tenemos, tales promesas, ¿cuáles son las promesas que tenemos? ¿Cuáles son las promesas? La vida eterna de Cristo Jesús. La vida eterna. Todas las promesas del Señor Jesús, son poderosas, ¿qué dice? De mi fe. Las promesas de Dios. A veces, el hombre, mire, fíjese que el hombre, muchas veces, confundimos las promesas de Dios, pensamos, sí, es parte de la fidelidad de Dios, el de poder tener pan, hoy en día, hoy en día, frijolitos, frijolitos, ¿verdad? Con cebollitas, ¿verdad? Y, 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 y con su, no, 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 yo no sé, pero algunas veces, ¿verdad? La misma pobreza inventa, inventa cosas, ¿verdad? Le echamos cilantro, ¿verdad? Y Dios dice, ay, qué rico. Y con unas tortitas bien tostaditas, ¿verdad? Y si hay una cremita, ¿verdad? Oaxaqueña, guerrereña, salvadoreña, hondureña, dice. Así que, así que, amado, dice, dice la Biblia, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué dice? Limpiémonos, de toda contaminación, limpiémonos de toda contaminación, limpiémonos de toda contaminación, ¿qué es lo que nos contamina hoy en día? ¿Qué es lo que nos contamina? Contaminación de carne, y de espíritu, perfeccionando la santidad, en el temor, de Dios. Fíjese, qué tremenda palabra de Dios, porque dice, limpiémonos de toda contaminación, de carne. ¿Qué es lo que hoy, qué es lo que más nos contamina hoy en día? Bueno, una cosa podría ser, la ciencia, la ciencia, que viene siendo, el internet, el internet, porque, ahí el internet, se ve de todo, que es conjunto de lo que ha venido siendo, la, la transmisión televisiva. Muy bien, muy bien, ¿qué es lo que nos contamina? Hoy en día, el hermano dijo, el internet, ustedes saben que el internet, es un medio, ¿verdad? Muy bueno, muy bueno, también, ¿verdad? Podemos comunicarnos, hasta, hasta en China, si es posible, nos podemos, ahora, hermanos amados, yo, la mera verdad, pues, me quedo sorprendido, ¿verdad? Yo crecí en un pueblo, bastante, bastante fantasma, ya hace como unos, casi, 59 años, ¿sí? No había nada, hermanos, ni luz eléctrica, ni nada, o ya les por todas partes, en las, bueno, en la calle, ¿verdad? No había nada, ¿sí? Pero hoy en día, hermanos, los chamacos, ¿verdad? Con sus celulares, los celulares inteligentes, ¿verdad? Con sus, tablets, con sus computadores, hasta con, mire hermanos amados, a nosotros en ese tiempo, ¿verdad? Había nada más correo, nada más, solo, solo en el, ¿cómo se llama? Se comunicaba, ¿verdad? Nuestra, el que trabaja en las oficinas de correo, ¿verdad? A través de claves, mor, morse, creo que así se dice, ¿verdad? ¿Sí? Morse, nada más, solo con clave. Y hoy en día, hermanos, terrible, pero bueno, depende el uso que nosotros le damos, por esa razón, la tecnología es buena, pero también, tenemos que ser sabios, ¿cómo usarlos? Especialmente, ¿cómo usan, cómo lo usan nuestros hijos también? Ay, hermanos amados, porque hoy en día, hermanos, a veces los, aquí no, ¿verdad? Aquí ninguna familia lo hace, ¿verdad? Pero en otras, ¿qué? En otra familia de afuera, ¿verdad? Los, los chicos, se cierren en sus cuerpos, y les toca, ¿verdad? Y, ¡ah! Ya no, abren los ingratos, ¿verdad? Y se cierren así, y lo que ven, es pura pornografía, ¿sí? A veces, hoy los chamacos dicen, ¡ah! Se le cayó un virus a la computadora, claro, porque está entrando en sitios, en la cual, es más virus que otra cosa, virus para el alma, y virus en la computadora. La otra es la televisión hoy en día, hermanos, la televisión, contamina, por eso que nosotros, debemos ser, debemos ser la sal, perseverar nuestra vida, ¿verdad? íntegra, delante de Dios. ¿Qué es lo que ofrece la televisión hoy en día? ¿Qué ofrecen las novelas hoy en día? ¿Qué ofrecen? Teníamos alguien una vez, ¿verdad? Una, una hermana, ¿verdad? Bueno, no sé si es hermana, ¿verdad? Pero, pero siempre ella, miraba, ¿verdad? Que es lo que hacían, cada, cada familia en su hogar, y después lo, lo comenta, ¿verdad? Hermano, hermano, dice, esto no lo vaya a tomarlo como una murmuración, dice, hermanita, ni con un chisme, dice, ¿verdad? Pero a veces, pero esta familia, dice, tanto como la hija y la mamá, dice, termina una novela, dice, y siguen con la otra, y después siguen con la otra, y siguen con la otra, para no cansarse, ¿verdad? Las sentaderas se cambian de lugar, dice, ¿verdad? Y yo dije, bueno, o sea, hay que orar, ¿y qué aprendieron? Dije entre mí, ¿qué aprenden? ¿Qué es lo que ofrece, qué es lo que ofrece la televisión hoy en día? ¿Violencia? ¿Adulterio? ¿Fordecación? ¿Qué es lo que ofrece? Un montón de cosas en las cuales, nuestra vida, ¿verdad? No tiene nada que, 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 la televisión no ofrece. Gracias a Dios que aquí ustedes son tremendos, ustedes no ven, bueno, si vemos televisión, ¿verdad? Pero no, no llegamos a ese, a ese punto, ¿verdad? ¿Sí? Puro, lo que vemos, ¿verdad? Es, cosas científicas, ¿verdad? Cosas científicas, que uno aprende, ¿verdad? Uno ofrende. Gracias a Dios por la tecnología, gracias a Dios, pero debemos usarlo, de una, de una manera, ¿verdad? En la cual, como aprendizaje, ¿verdad? ¿Sí? El YouTube. Yo admiro a los muchachos, un día, Daniel y Gerson, ¿verdad? El carro de Gerson, ¿verdad? Se le fue el alternador, y ya, y ustedes saben que los muchachos son, como que nacidos en Monterrey, ¿verdad? Tan codos. Ah, no, 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 no hay ningún de Monterrey aquí, ¿verdad? Sí. Y Gerson, me sigue rascando la cabeza, y ahora, ¿qué hago? Cuando le dieron el precio, ¿verdad? No, y de repente fueron a la computadora, y así, ¿cómo? Fue, se fueron a una, a comprar, un alternador, ¿verdad? Y ustedes lo van a reparar, digo yo, sí, ¿y cómo? ¿y cómo? Si ustedes no son mecánicos. No, dice, aquí en YouTube, y comenzaron a desarmar, y esto, yo dije, entre mí, y arruinar. Sí, ya arruinaron. Pasaron como seis horas ahí, batallando, pero llegando a las siete horas, ¿verdad? Y cuando de repente, ya lo armaron, sí, ahora solo nos toca, nada más solo arrancar, vamos a ver si arranca, dice, dijo Daniel, ¿verdad? Beltrán, perdón. y dice, estos sí son tralando. Usaron algo para poder arreglar. O ya sea de que hay cosas en las cuales es válido, pero la palabra dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémoslos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Vale la pena ser la sal? ¿Vale la pena que el mundo diga de nosotros, verdad, cosas buenas? La sal tiene poder preservador. La sal tiene poder preservador. ¿Antes no había refrigeradoras? Los abuelos, los bisabuelos de nuestros hermanos, de mi hermano Bill y de nuestra hermana Sue. Yo no sé cómo lo hacían para, en ese tiempo, no había, no había refrigeradoras, ¿verdad? Hace en el año 1900. No había. Me imagino que te sacaban sus carnitas, ¿verdad? Y lo ponían, ¿verdad? Bajo el sol, ¿verdad? ¿Sí? Con mucha sal. Tremendo. Mucho frío, ¿verdad? ¿No? ¿Está bien? Ok, yo le dije ya, mucho frío, yo aquí sudando. La sal tiene poder para preservar. Hermanos, una de las cosas que quiero decirles, hermanos, el mundo cada día trae sus cosas buenas, pero también trae sus cosas malas. Gracias a Dios por los jóvenes que están aquí en esta mañana, ¿verdad? Por los adolescentes, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero me da mucho, no sé si es miedo, la verdad, no sé si es miedo. Pero hoy la juventud no es igual como la juventud de antes. Ahora, la mente de los jóvenes hoy en día, ¿verdad? Es diferente a la nuestra. A los principios de la palabra de Dios es diferente. Estaba platicando con un muchacho, ¿verdad? Que viene del sur, ¿verdad? Estaba platicando con él y yo decía, wow, que lejos están los principios de la palabra. Sí, creen un Dios, pero un Dios totalmente superficial. ¿Por qué? ¿Por qué el mundo hoy en día, hermanos amados, está pasando cosas, cosas? ¿Saben por qué? Porque nos hemos, nos hemos olvidado de los principios de Dios. ese es el problema. El cristiano como hijo de Dios contribuye para preservación del ser humano. Tengo mucho temor que mis nietos, que mi generación, ¿verdad? No busquen de Dios. Por eso que cuando, cuando miro a Jonathan, ¿verdad? Siempre una de las preguntas le hago, ¿van a la iglesia, amigos? ¿Se están congregándose? ¿Están sirviendo al Señor? Aunque se me pone un poco rojo, ¿verdad? Pero creo que vale la pena, vale la pena animar a nuestros hijos, animar a nuestra generación. Porque yo creo que vamos a tener tiempos difíciles, tiempo difíciles. Mateo capítulo 28 verso 18, 20. Mateo capítulo 28 ¿Qué dice Mateo? Capítulo 28 18, 20. Dice la Biblia Y Jesús se acercó y les habló diciendo Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El 20 dice enseñándoles fíjese que ¿Qué dice la Biblia? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y termina Mateo y dice Amén. Pero hay algo que me llama mucho la atención. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. guardar. La palabra de Dios es una palabra que Dios nos ha dejado para guardar en nuestra vida. El asado. Segunda de Corintios Yo veo el reloj allá atrás que todavía son a las son a las 11 con con 35 ¿verdad? Así es. Así es ¿verdad? Por favor si me dicen ¿Qué hora son ahorita? ¿Ah? 5 a las 12 No, a las 11 ¿Qué hora son? En el reloj tiene 5 a las 8 Ok ¿Qué hora son ahorita? 5 a las 12 5 a las 12 Ok Déjame 5 minutos entonces y después continuaremos la próxima semana Segunda de Corintios 2.14.15 ¿Quién tiene Segunda de Corintios? 2 2.14 Segunda de Corintios 2.14 Dice la Biblia Más a Dios gracias el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento otra vez Más a Dios gracias el cual nos lleva siempre en ¿Qué dice? en triunfo en triunfo en Cristo Jesús y por medio de qué de nosotros fíjese que que interesante ¿verdad? y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento porque para Dios somos grato olor de Cristo perdón porque para nosotros porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden dice tremenda palabra de Dios porque para nosotros somos grato olor de Cristo ¿Qué somos nosotros? grato olor grato olor de Cristo y el verso 14 y por medio y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento ¿Qué importante ¿Qué tan importante es hermanos? que la sal que cuando Dios hable de la sal podamos darle sabor a este mundo y poder tener un olor de su conocimiento ¿Cuál es el conocimiento? ¿Cómo debemos tener conocimiento? ¿Cómo debemos tener conocimiento? leyendo la palabra leyendo la palabra la sal preserva pero si nosotros no leemos la palabra hay un canto que me gusta ¿verdad? que antes lo cantamos antes sin santidad nadie verá al Señor sin santidad nadie verá al Señor porque lo sé que le veré y su santo espíritu no me acuerdo que amén amén y su santo espíritu me santificará gracias el olor de su conocimiento amados hermanos termino con esto hoy hablamos sobre la sal pero la próxima semana continuaremos con ser la luz son principios en las cuales uno ya lo sabe uno ya lo sabe pero es lindo ¿verdad? cuando Dios nos hace recordar a través de su santo espíritu para poder otra vez caminar en sus principios caminar en su voluntad usted es la sal yo soy la sal ¿con cuánta gente usted trabaja? ¿con quién usted trabaja? que espera la gente de usted ¿cuál es nuestra responsabilidad ante la gente y delante de Dios? son preguntas en las cuales nosotros debemos cada día hacerlo ¿verdad? y yo creo que hermanos aprovechemos el tiempo ¿verdad? el momento en el cual estemos con diferentes personas o trabajando para un inconverso yo sé que muchos de nosotros ¿verdad? muchos de ustedes trabajan con gente inconverso si nosotros somos la sal ¿qué vamos a hacer? ¿qué debemos hacer? seamos honestos esa es parte ¿verdad? del sabor ser honesto ¿amén? ser honestos aún en la hora en la cual tengo cuando yo llego a trabajar ser honesto si yo si si yo si yo trabajo para alguien yo tengo que ser honesto con esa persona si esa persona me da un cierto dinero ¿qué tengo que hacer? ser honesto ser honesto ¿saben por qué? porque cuando nosotros somos honestos eso significa ¿verdad? de que del que me preserve a mí el azar de lo que Dios habla ¿qué lindo es cuando la gente toma nos toma en confianza ¿verdad? una de las cosas que yo damos gracias a Dios mi esposa y yo mi esposa es muy honesta hermanos mi esposa es honesta muy honesta mi esposa trabaja con una familia en la cual le han dado llave ella puede entrar en cualquier momento ¿verdad? en la casa de ellos y esta familia tiene tiene sus recursos